Lo que se va a plantear es una medida cautelar para que no se utilice la imagen de Virginia Gallardo en función de la serie que va a salir. La que va a estar produciendo la productora de 2020 Films. Bueno, el planteo va a ser obviamente que no se utilice su imagen ni en apariencia, ni en nombre, ni en persona de lo que fuera la figura de Virginia Gallardo en la vida de Ricardo Ford. Y dentro de las probabilidades, porque la realidad es que Virginia fue parte importante por lo menos de la vida de Ford mediática. ¿Qué manera cree usted que va a ser la serie o los productores de la serie para mostrarla o contarla? Porque de alguna u otra manera todos vamos a saber cuando emulen a quién es Virginia Gallardo. Obvio. ¿Hasta dónde está la barrera legal, la línea legal? Bueno, justamente eso. A ver, Virginia no es una persona cualquiera en la serie de Ford, que es una persona importante, ocupa un lugar casi preponderante en lo que fue la vida de Ricardo Ford. En función de eso, es la medida que vamos a presentar. La ley, con la nueva reforma del Código Civil y Comercial, el artículo 107.10 y 107.11, ampara específicamente estas cuestiones del uso de la imagen y aquellos daños y prejuicios que uno puede pedir como resultado del uso de la persona, de la figura de la persona, en la cual se siente afectada. Y lo que se va a hacer planteo con esta nueva reforma a la justicia es decir que bajo ningún concepto, ningún punto de vista, ni apariencia, ni en persona, ni en nombre, ni en figura, se la nombra a Virginia Gallardo. Pero perdón, doctor. Porque ella no tiene ganas de estar. A ver, hay una particularidad. Yo creo que hay que respetar a las decisiones personales de cada uno y ella tomó la decisión de no estar porque no le interesa y punto. No, eso está más que claro, pero yo lo que, me viene el tema que lo decían hace un rato los chicos, Claudia, Claudia Villafañe, no quiso, no quiere y no querrá estar en la serie y sin embargo va a estar, digamos, como es, en este caso los productores pueden decidir poner una plata, pagar una multa y sin embargo usar el nombre. No, no, en principio la serie de Maradona todavía no salió. Cuando salga la serie sí aparece la figura. Ya está grabada, ya está terminada. Sí, ya se sabe algunas de las cosas de las cuales se las acusa a Claudia, por lo menos en la primera temporada. Se ha publicado. Sí, ella está en juicio. Sí, por eso. Sí, abre, perdón, el primer capítulo abre una charla entre supuestamente Claudia y Cópola. Sí, sí, doctor. Perfecto, yo no sé los abogados que manejan la causa de Claudia Villafañe, pero yo sé cómo va mi trabajo y lo que tengo que hacer, específicamente con las reformas nuevas que hay. La medida cautelar que yo voy a plantear efectivamente tiene que caminar porque así lo dice la reforma y así lo dice la ley. O sea, Virginia no va a estar en la serie. No solo que no va a estar Virginia Gallardo, sino nadie. No quiere estar, exactamente, no quiere estar y no va a estar y vamos a tratar de que eso pase porque en función de eso está. A ver, si la productora, quiero dejar algo aclarado muy importante. La productora viene y dice, no, porque nosotros tomamos imágenes grabadas de Virginia en programas, en diferentes programas de televisión, hay algo que tienen que saber importante. El consentimiento prestado para ese momento fue específicamente para ese programa y para esa edición. Eso ya cesó y por ende no se puede utilizar. Doctor, pero se utiliza permanentemente, lo vemos todo el tiempo, esas imágenes de Virginia porque fueron públicas, están en las redes. No, pero vos lo ves en los programas de televisión para los cuales fue el objeto del cual ella prestó consentimiento. No así para una serie o un documental. Entonces, para eso tiene que prestar específicamente consentimiento y no lo está haciendo. Entonces, la serie no lo puede hacer. Doctor, más allá de lo que dice el nuevo Código Civil, usted conoce de medios y usted sabe que una productora, al pensar en un producto, pone en una balanza. ¿Cuánto va a tener de ganancia y cuánto puede perder en juicios? Y siempre la ganancia es más grande y contempla estos casos. Usted sabe que Virginia Gallardo va a aparecer igual como Claudia va a aparecer igual en la serie. Bueno, empecemos al final.